Buenas tardes, bienvenidos a una plática más de ciencia desde ciencias, estas charlas mensuales que hace la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias aquí en el campus Juriquilla. En esta ocasión la va a impartir el doctor Pan Morales Malacara y me voy a permitirle una breve semblanza de su trayectoria académica. Es doctor en ciencias, profesor titular sede de la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuenta con más de cien cursos tanto de licenciatura como de posgrado, director de tesis de veintisiete tesis de licenciatura y posgrado, ganador del Premio Nacional de Entomología en mil novecientos noventa y nueve y del Premio Alejandrina a la investigación en el área de ecología en ese mismo año. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, árbitro de diversas revistas científicas, ha formado parte de algunas comisiones dictaminadoras cuenta con más de cincuenta publicaciones en revistas de reconocido prestigio, nueve capítulos de libros y tres libros. Sus investigaciones las ha desarrollado principalmente sobre parasitología, en especial en acarología y entomología médica y veterinaria. También en temas de bioespeleología y algunas áreas de multidisciplina. Ha participado en congresos tanto nacionales como internacionales con más de ochenta ponencias, ya ha sido científico visitante en quince museos e instituciones de importancia internacional, destacando el Smithsonian Institution, el American Museum of Natural History en Nueva York, el British Museum, el Bishop Museum en Hawaii, el Instituto de Parasitología de la República Checa, la Universidad de Zaragoza en España, el Museo Nacional de Costa Rica, el Instituto de Ecología y Sistemática de Cuba, la Universidad Central de Venezuela en Caracas, la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, el Museo de Zoología de la Universidad de Zúrich, Suiza, el Instituto Real de Ciencias Naturales de Bélgica, entre otros. Ha descrito dieciséis especies nuevas de ácaros parásitos y una especie de diptero parásito. Fue uno de los fundadores de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias en Arnamb Campos Juriquilla, que en Querétaro, donde actualmente tiene y es responsable del Laboratorio de Espelebiología y Acarología. Te cedo la palabra, Juan. Adelante. Muchas gracias, Juan. Entonces, voy a compartir pantalla. Listo. Y ya se ve, ¿no? Perfecto. Nada más indíqueme si todos se ven. Perfecto. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos las personas que van a escuchar esta charla. Y prácticamente hace un año de otra sobre murciélagos, mitos y realidades. Dentro de estos murciélagos destacan los vampiros. Estos murciélagos han sido odiados, satanizados, vamos a ver ahorita por muchas cosas. Sin embargo, son formidables. De ahí que el título, los vampiros murciélagos de gran importancia en los ecosistemas. Ahora, esto que voy a mostrar es una, digamos, una variedad de estudios que hemos realizado, tanto un servidor con mis estudiantes de mi laboratorio. Por eso ven aquí, veinte, digamos, veinte personas que hemos participado. Es laboratorios de biología y acarología. Y también este gran número de colaboradores de otras instituciones. Destacando, por ejemplo, la Universidad del Mar, en Oaxaca. La Universidad Autónoma de Metropolitana. Este, obviamente, nosotros, nuestro laboratorio, la Universidad de Yucatán. También una persona también de la Zagarpa. Este, del INECOL de Jalapa. Este, también, este, del Centro de Geosciencias. Y destaca también varios investigadores liderados por el doctor Álvaro Aguilar Setién de la Unidad de Inmunología del Instituto del Seguro Social. Y también, este, el INDRE, el POLI, el Instituto de Salud Carlos III de España. Este, entre otras instituciones. Y suman en total, con todos estos colaboradores, 45 personas. Y junto con nosotros, somos más de 65 personas que estuvimos participando, ya sea en colectas, en trabajos en particular, desarrollo de investigaciones y también publicaciones. Entonces, para estudiar estos vampiros. Recordemos que los murciélagos es un grupo, este, el segundo grupo de mamíferos en cuanto a importancia en su, en su riqueza de especies, después de los rodores. Ajá. Y en el caso de los murciélagos, obviamente son mamíferos, es el orden quiróptera. Su origen se remonta aproximadamente a 65, 65 millones de años. Y están divididos taxonómicamente en 17 familias y comprenden aproximadamente 1,400 especies. Vemos en su origen, proviene más del cenozoico, aproximadamente 65 millones de años atrás. Y aquí vemos en estos fósiles, que ya tienen prácticamente su esqueleto bien formado. Y como buenos mamíferos muy cercanos, inclusive a nosotros evolutivamente, tenemos cabeza, obviamente su tronco, sus extremidades anteriores y posteriores, pero en las partes, en las extremidades anteriores ya destaca el alargamiento de sus falanges que van a constituir la base de las alas. Y como el nombre científico lo indica quiróptera, que proviene de dos vocablos, queiros, mano y terón, ala, y prácticamente los murciélagos, por eso su nombre científico de quirópteros, que quiere decir manos aladas. Aquí vemos su esqueleto completo y vemos aquí sus falanges, como mencioné. Ahora, no son enemigos del hombre, en realidad son seres maravillosos, este, y ya que los ecosistemas son muy, muy importantes. En donde se refugian, recordemos, en árboles frondosos, bajo osas grandes, en grietas, en cavernas, en grutas, en cuevas, en zonas urbanas también, en construcciones abandonadas, en cúpulas de iglesias o también entre edificio y edificio, en algunas construcciones, ahí pueden algunos habitar. Pero por lo general es rarísimo que los murciélagos tengan que ver con, digamos, con todas las actividades que desarrolló el hombre, salvo, en algunos casos, que lo veremos con los, con los vampiros. Y entonces, el riesgo de que nos transmitan enfermedades es mínimo, ya que habitan aislados de esta dinámica que desarrolla el hombre en todas sus actividades. Y obviamente hay creencias mal fundadas, que son animales terribles, demoníacos, de mal agüero, todo lo contrario. No son seres funestos, al revés, como mencioné, son muy benéficos en la naturaleza. Aquí tenemos un ejemplo, los que habitan en huecos de árbol, por supuesto en las cuevas, grutas y cavernas, que es una gran mayoría de ellos que habitan en estos ambientes. En construcciones humanas, sobre todo abandonadas, también podemos ya verlos encontrar. Y en cuanto a sus hábitos alimenticios, son muy diversos. Tenemos los insectívoros, tenemos los furgívoros, los néctarívoros, obviamente los carnívoros. Aquí tenemos uno comiendo una rana y aquí comiendo peces. Y por supuesto, de lo que voy a hablar en esta charla, es sobre los vampiros, los que comen sangre. Aquí lo tenemos. Ahora, como mencioné, son excelentes seres vivos, voladores. Son los únicos mamíferos de vuelo verdadero y que aportan grandes beneficios a los ecosistemas. Dentro de ello destacamos, por ejemplo, que la mayoría son insectívoros, la gran gran mayoría. Después siguen los fugívoros, los polinívoros y muy pocas especies son carnívoras. Y dando un total de 99.998% de la diversidad, es decir, 1.397 especies, aportan a través de su excremento lo que conocemos como el guano. Este guano, inclusive es excelente fertilizante como fertilizante natural para la agricultura y los cultivos. Pero vean prácticamente casi la totalidad. Salvo, aquí tenemos en este diagrama, aquí vemos, por ejemplo, el 70% son insectívoros, un 22% flujívoros, 5% nectarívoros, aproximadamente un 3% carnívoros. Y solamente los hematófagos van a corresponder al 0.002% de esta gran diversidad de morciedos. Y son parásitos temporales, son mamíferos, parásitos temporales de aves y mamíferos, y que se alimentan por general de sangre y generalmente llegan. Salvo, aquí tenemos este diagrama. Ahora, cuando llegan, digamos, a alimentarse, ya sea de aves o mamíferos, en realidad no les duele a los animales. Hacen una pequeña incisión muy leve y su saliva tiene anticoagulantes y anestésico. Entonces, por lo cual no hay dolor para la lámina. Y solamente se alimentan unos cuantos mililitros de sangre cada individuo. El posible origen de esta alimentación de sangre, la hematofagia, surgió en la evolución de estos murciélagos solo una vez, ya que las tres especies que se reconocen como hematófagas, las tres son emparentadas evolutivamente, y que son dentro de la familia filostómide y corresponden a una subfamilia que son los desmodontinos. ¿Cómo es posible? Es una de las teorías que surge esta hematofagia, que estos vampiros empezaron a comer primero insectos, y sobre todo insectos hematófagos, por ejemplo, como los mosquitos o las chinches hematófagas. Empezaron a comérselos, pero después empezaron a comerlos, inclusive sobre el propio huésped donde estaban picando estos insectos. Al comer este insecto la sangre del mamífero o del ave, entonces empezó a subirse o estar cerca de las aves o de los mamíferos el vampiro a comerse el insecto, pero como ya a través del insecto ya probaba la sangre, y ya pilló entonces que también a veces, por ejemplo, algunas chinches pueden dejar un poquito de sangre, un poquito de coágulo, empezó a probar la sangre ya directamente de estos huéspedes, es decir, mamíferos y aves. Y entonces empezó la adaptación ya más concreta hacia ser hematófagos. Entonces, como les mencioné, son tres especies de vampiros, que son Difila caudata, Dimemus yongui y Desmos rotundus. Las dos primeras principalmente comen sangre de aves y la última, que es Desmos rotundus, que es el vampiro común, principalmente o básicamente se alimenta de sangre de mamíferos, ya sea mamíferos silvestres y ganado domesticado. Ahora, todas estas tres especies son endémicas, son exclusivas del continente americano. No existen en ninguna otra parte del planeta más que en América y América tropical. Ahora, como mencioné, o sea, les achacan a estos vampiros, obviamente que son los malos de esta película, pero en realidad también tienen, en realidad son extraordinarios. Entonces, pero sobre todo a Desmos rotundus, que es el vampiro común, y se ha satanizado mucho. Dentro de todas estas 1.400 especies de murciélagos, pues por este vampiro, mucha gente cree que las 1.400 especies son malas, y no es cierto. Ahora, ¿cuándo se originaron estos vampiros? Los vampiros modernos, su origen es aproximadamente en el ecuaternario, son bastante recientes. Hace 2.6 millones de años, hace 11.000 años. Y vemos, por ejemplo, esta es una imagen de una publicación de Morgan y colaboradores cuando describen, inclusive este es un fósil, los modus Drácula. Si escuchan el nombre de la especie, inclusive nos remontamos a Drácula. En realidad, estos autores dedican el nombre de la especie, es decir, la bautizan, en honor a ese personaje que crea este, digamos, escritor Bram Stoker. Este, como ven aquí, este es el cráneo, y estos son sus incisivos, sus primeros dientes de este desmodus Drácula. Y este desmodus Drácula era un vampiro, inclusive, de mayor tamaño que el actual. Y obviamente, se han encontrado otros registros fósiles de estos vampiros, pero prácticamente no se han encontrado fósiles, ni de diemus, ni de fila. Básicamente, se tienen varios registros fósiles de varias especies descritas, exclusivamente de desmodus hasta el momento. Y dentro de ellas, aquí vemos, por ejemplo, la que les mencioné, la desmodus Drácula. Ahora, no chupan la sangre. Más bien, este, más bien, no la chupan, es decir, hay la creencia de que tienen en sus, en sus dientes como si estuvieran, este, como si fueran popotes y, y aspiran la sangre. No es cierto. En realidad, provocan la herida, empieza a salir la sangre y lamen como si fueran gatitos, este, la sangre. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra vampiro? Viene de un, una palabra que es upir, es una palabra eslávica del, un manuscrito ruso del siglo once. Y fue occidentalizada como vampire en el siglo dieciocho. Ajá. Y la palabra se refiere a que es un cadáver que ha resucitado de entre los muertos para comer la sangre de los vivos. De ahí viene este nombre común de los murciélagos vampiros. Por supuesto, como mencioné, este, a Drácula, efectivamente, este autor, Bram Stoker, en 1997, este, junta dos aspectos reales de un personaje, este, en este caso un ser humano, el conde Drácula, y, este, el murciélago vampiro, el vampiro común, en el caso de América. ¿Cómo se entera de estos, esta situación, tanto de un lado como del otro, este, en este caso un humano y de un murciélago? Pues obviamente llegaron muchos relatos, inclusive en varias de las expresiones de los españoles en la colonia. Llegaron relatos de que había un animal que comía sangre, en el, en el caso de América, de los, de los mamíferos. Ajá. Y en el caso del conde Drácula, pues, recordemos que es, es considerado héroe en su, en su país natal. Y de ahí deriva de esta novela del conde Drácula, este, obviamente muchos relatos, muchos derivados, inclusive caricaturas, este, hombres humanoides, este, y diversas películas que, eh, digo, obviamente es una, es, digamos, una ciencia ficción, sin embargo, obviamente le ha hecho daño a la reputación de los murciélagos. Ajá. Y entonces tenemos a Vlad Drácula, que vivió en el siglo XV, ajá, que le llaman también Vlad el Empalador, o Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, hoy en sur de Rumania. Ajá. Era un guerrero, era muy sanguinario. Ajá. Y entonces Bram Stoker junta estos dos, un personaje animal y un personaje humano, para crear su novela. Y entonces crea el personaje del vampiro del conde Drácula. Pero ahora vamos a lo que es la realidad de estos vampiros, a los estudios científicos. Como mencioné, son tres especies, diemos yongui, ajá, aquí la tenemos, y es el vampiro de las alas blancas, aquí vemos su ala y aquí ven esta mancha alar blanca, es muy particular, es una especie, también aquí ven su distribución. Después tenemos Difila Caudata, que es el vampiro de patas peludas, ajá, este es muy, digo, los tres son muy bonitos, pero este es, en particular, es más bonito, es mucho más mansito, muy tranquilo, ajá, aquí está su distribución. Y en vez de estos dos previos que mencioné, este, Diemos y Difila, por lo general se alimentan de sangre de aves, que aquí ven que hizo ya la incisión, la herida, y está lamiendo, aquí se le ve su lengua, está lamiendo la sangre de la, en la pata, suponen, suponemos tal vez de un cuajolote o de un gallo, posiblemente, pero el gallo ni se entera, o sea, ni se mueve. Y el vampiro común, de los modos rotundos, que es, se alimenta principalmente de sangre de mamíferos. Y aquí tenemos la distribución de los tres, aquí empalmada, y la mayor distribución, por supuesto, se la lleva a desmodos rotundos, ajá, debido a que el hombre, al empezar a domesticar a muchas, bueno, a varias especies de mamíferos, como son los cerdos, los caballos, o las vacas, este, por supuesto, les pusieron la mesa a estos vampiros, ajá, antes su, podría, se puede inferir que la, digamos, las poblaciones de estos vampiros comunes era mucho menor a la actual, debido a que antes se alimentaban de mamíferos silvestres, y obviamente tenían que buscar con mayor, este, dificultad a sus presas, o sea, para poder comer, este, esta sangre, y por lo cual las poblaciones tenían un equilibrio, o sea, eran mucho menores las poblaciones de los vampiros comunes que en la actualidad. Pero el hombre al domesticar a estos mamíferos para, para uso propio, para el alimento, o para obtener recursos de estos mamíferos, pues por supuesto le pusimos la mesa, y por supuesto se empezaron a reproducir con mayor facilidad. Y los que tienen mayor, menos, este, distribución es difila caudata, más o menos en palma un poco, pero vean, hay manchones donde no existen, y diemos yongui, ajá, que también tiene zonas más restringidas. Ahora, ¿qué hemos estudiado a lo largo de varios años? Hay proyectos básicos, este, que hemos desarrollado, y que inclusive tenemos, más bien que, de los cuales sacamos la importancia de estos vampiros en estos estudios. Y fueron dos temáticas principales, la espeleobiología, la cual los riscos, fueron varios proyectos financiados por, por un programa de nuestra universidad, la UNAM, y en particular este, que era el buscar los parásitos, ver esta riqueza de especies de parásitos, este, de estos murciélagos hematófagos, y como posibles vectores también de otros patógenos. Entonces, vamos a platicar la primera parte de la espeleobiología de los riscos. Aquí tenemos algunas, las primeras, una de las primeras expediciones a los riscos, el grupo inicial, tenemos alumnos y los que éramos profesores en ese momento, ajá, obviamente con equipo especializado, cuerdas, este, casco, lámparas, etcétera, y todo. Aquí ven, en la cueva de los riscos, con los estudiantes, y detectamos que en esta cueva, en esta cueva de los riscos, que está aquí en Jalpan, Querétaro, la Sierra Gorda, encontramos dos poblaciones de desmodos, una de desmodos rotundos y una de difila caudal, estos dos vampiros. Y prácticamente se encontraron en la zona profunda, en esta zona de, este, de, de esta, de esta cabeza. Entonces, vemos aquí, en, digamos, en la recolecta de estos, de estos animales, vemos aquí, este, poniendo postes, poniendo las redes para poder colectarlos. Y aquí vemos huellas de su excremento, es el guano sanguinolento, aquí ven gotas, digamos, del excremento, pero aquí, charcos, y este, este excremento, aunque no lo crean, aunque es sanguinolento, tiene muchos nutrientes, y entonces pueden crecer hongos, bacterias, este, hay microartrópodos, hay una gran diversidad de organismos. Y aquí un charco mucho mayor, en las, en la zona profunda, aquí ven, hasta parece como río, pero todo esto es, este, guano sanguinolento. Y, por supuesto, todo esto nutre a los animales que habitan esta cueva, pero también los cadáveres, obviamente también los vampiros se enferman, llegan a morir, tanto por enfermedad, o también por, por, por longevidad, o sea, porque ya están viejitos, y también el cuerpo, también sirve de alimento, también a organismos de la cueva. Y entonces, estudiamos la biodiversidad de la caverna, en diversos tópicos. Estudiamos, por ejemplo, los hongos, a través de, diversos, de, de nuestros estudiantes, que desarrollaron, este, digamos, sus tesis, temas de tesis, así también como publicaciones. Y aquí vemos, por ejemplo, con micromisetes, este, de estos géneros, los penicillium y aspergillus, y también levaduras, este, por nuestra alumna Adriana. Y aquí vemos, este, como once, prácticamente once especies de hongos dependían de, este, el suministro de nutrientes por parte de estos vampiros. Asimismo, también los protosuarios, los estudiamos, en este trabajo, también fue una tesis que dio esta publicación, de, este, nuestra alumna Itzel, este, y con la doctora Rosana Mayer, que es una especialista en protosuarios, y se publicó este trabajo, donde detectamos tres especies de protosuarios, pero vean, tan solo ocho especies de protosuarios, y iban a depender de los nutrientes aportados por estos vampiros. Ok. Y, pero, como les comenté, también estudiamos los ectoparásitos o ectosimbiontes. Para ello, teníamos que colectar los murciélagos, por supuesto, y en el caso, bueno, perdón, ecto y endosimbiontes. Aquí son los endosimbiontes. Aquí teníamos que colectarlos, y aquí teníamos que, por desgracia, a veces, abrir o sacar sangre para también buscarles, este, endoparásitos. Pero en este caso, en el caso también de sacarles la sangre, era también para buscar unos protosuarios que son parásitos. En este caso son los tripanosomas. Y en algunos pocos ejemplares sí logramos detectar la presencia de tripanosoma por una técnica de hematoaglutinación indirecta. Es decir, detectamos que efectivamente sí podrían llegar a tener estos protosuarios que son parásitos en la sangre también de los murciélagos. Y otro estudio adicional que hicimos, donde también son importantes los vampiros, es, se estudió el ciclo circádico, es la actividad y reposo de las arañas que estaban en esta cueva, en la zona profunda, que no hay luz. Este ciclo es el ciclo diario que cuando nosotros nos dormimos o nos levantamos, ese es nuestro ciclo circádico, que quiere decir cercano al día, de actividad y reposo. Y entonces se vio que en los vampiros, como tienen estas mosquitas parásitas, básicamente, generalmente tienen estas dos especies, que es Tricobius y Estrebla, de estos géneros, estas mosquitas, como tienen alas, en este caso, y cuando está el murciélago sale a comer sangre fuera de la caverna, a buscar, en este caso, a su alimento, que es la sangre, obviamente las mosquitas pueden volar, pero también cuando se reproducen, ponen sus huevos en las paredes de la cueva. Y después pupa, nace la larva pupa, y de la pupa nace un adunto, otra vez otra mosquita. Al pupar y al salir las mosquitas, por una parte, o al revolotear los murciélagos cuando salen a comer, y entonces algunas mosquitas vuelan, y llegan a caer directamente en la telaraña, de estas arañas dipluride, esta es esta araña, y entonces se enredan en la telaraña, y obviamente tienen el alimento disponible para estas arañas. Y entonces aquí vemos los actogramas, estas marcas negras, es la actividad diurna, o sea, aquí ven desde las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, es decir, más o menos a las 19 horas, aquí ven este rango de 19 horas, que es donde hay más mancha, es la actividad que se tiene de estas, en este caso, de estas arañas. Y entonces esa actividad indica que es más o menos alrededor de las 7 de la noche, es cuando salen los vampiros a comer. Y entonces es el factor que le da el estímulo a estas arañas para poder tener la actividad circadiana, y es cuando, ahora sí que es la hora de comer. Y vean, todo por estos vampiros, gracias a sus ectoparásitos, estas arañitas pueden sobrevivir. Otro estudio adicional, que también podemos asociarlo parcialmente a la presencia de los vampiros, se estudió la presencia del garradón, que es un garradón que tenemos en la naturaleza, es por el decamiento del uranio, en la tierra, en la roca. Y entonces este radón es radioactivo, y se detectó a través de detectores de unas láminas plásticas para ver los niveles de radiación. ¿Y qué detectamos? Una asociación bastante, digamos, asombrosa, que detectamos que había niveles bajos de radón en zonas de refugio de vampiros. Por ejemplo, vean el 7, el 6, o también el 4 ocasionalmente, algunos vampiros los notamos aquí, otras dos especies de murciélagos, pero que eran muy esporádicos. Y vean el punto 4 y el punto 6 y 7, vean los niveles de Beckerers, que es el medio para indicar esta radiación, 83 o 107, 356 de Beckerers, del garradón, y es donde estaban los murciélagos, es una cantidad muy baja, y, por ejemplo, el punto 5, acá, tenía una cantidad de Beckerers mucho más alta. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente es una hipótesis que los murciélagos puedan ser bioindicadores de zona de menos riesgo de radiación en las cavernas, en este caso para nosotros que entramos para estudiarlos. Y aquí podríamos sacar un aspecto benéfico, inclusive, por la presencia de estos vampiros. Y, por supuesto, este trabajo también se publicó, gracias a la colaboración con el doctor Guillermo Espinosa y Gualzar, y nuestra estudiante Eliud. Y ahora sí llegamos a la parte de los ectoparásitos, y qué hemos realizado en esta temática. Los ectoparásitos o ectosimbiontes, todos los organismos que pueden vivir sobre el cuerpo, están en todas las partes del murciélago, alas, patas, orejas, ojos, boca, el cuerpo dorsal, ventral, etc. Se colectan, se revisan bajo un microscopio, y ya sea en algunos casos se sacrifican o en algunos casos se pueden liberar. Y encontramos tanto insectos, como estas mosquitas, estos dípteros, o diversos grupos de ácaros. En este caso se hicieron tres estudios, básicamente en el estado de Querétaro, en Oaxaca y en Yucatán. Empezamos por Querétaro, en la misma cueva, en la Cueva de los Riscos. ¿Y qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, estas especies, son 12 especies de ectoparásitos, algunas compartidas por los dos vampiros y otras exclusivas de ellos. ¿Qué encontramos? Se recolectaron 55 vampiros, 2.305 ectos simbiontes, y vean, de los desmós rotundos, esta cantidad y esta cantidad de la otra, dos especies de ectos simbiontes. Y regresamos al área donde se ubican estos vampiros. Y de este estudio, también se destacó, inclusive, una tesis que está ya casi por terminar, por nuestro estudiante, Hugo Valdez Saucedo. Y se estudió en particular este grupo de parásitos o comensales. Estos parásitos se encuentran en el pelo de los murciélagos. Se buscaron atrás del microscopio. ¿Y qué son estos? Se corroboró la presencia de una especie ya conocida, para verificar tus dos modos. Vean, este es el pelo del murciélago. Y estos ácaros se alimentan del folículo pilos, o sea, del líquido que está en la base de los pelos. Por lo cual, es posible que no necesariamente sea parásito, sino posiblemente comensal. Y se encontró una especie nueva de parásito, por eso la letra, en Difilacaudata, en el otro vampir, que es nueva para la esencia, que no se conocía de otra parte del mundo donde se encuentra este murciélago. ¿Y qué deducimos entonces de todos esos estudios, los protosfarios, los hongos, los parásitos, por ejemplo, de la cueva de los riscos? Vimos esta, estudiamos toda esta biodiversidad de la cueva de los riscos, hongos, protosfarios, elmitos, arácnidos, insectos, miriápodos, peces, también algunas ramitas que encontramos, y por supuesto los murciélagos. Y se encontró una diversidad aproximada de 160 especies en la caverna, en toda esta caverna, pero tan solo donde habitan los murciélagos, vean cómo sostiene alrededor del 40% de la biodiversidad de esta cueva, de estas 160 especies, el 40% lo va a sostener los vampiros. Entonces, por lo cual, son muy importantes que nazcan en esta caverna. Si quitáramos los vampiros de esta cueva, prácticamente el 40% de esta biodiversidad se extinguiría. Después, continuamos en Yucatán, el análisis ya de los sectoparásitos, a través también de una tesis de posgrado, de esta señal mazán marín, y aquí vemos en la recolecta, ahí tuvimos colaboración, sobre todo de la Universidad de Yucatán, y también del grupo, grupo de investigación del doctor Álvaro Aguilar Setién, del Seguro Social, y fuimos a una colecta extraordinaria, en diversas zonas de la península, básicamente del estado de Yucatán. Aquí ven las redes, poníamos muchas redes, inclusive tanto buscamos en cuevas, pero también en potreros, y aquí estamos en la recolecta. Aquí están los municipios marcados, donde se recolectaron, ¿y qué encontramos? Por ejemplo, en el caso de ácaros, se colectaron 62 vampiros, y se colectaron casi 2.700 ectosimbionces, que correspondían a 18 especies. Y en el caso de las mosquitas, los díteros, 162 murciélagos, de los cuales se colectaron casi 1.300 mosquitas, de cuatro especies. Pero las principalmente, que eran las de mayor prevalencia, eran Estrelavidemani y Tricobus parasíticos. O sea, 22 especies, en total, de ectoparásitos que encontramos. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, los ácaros, donde se encontraron, o los díteros, donde se encontraron. Entonces, una riqueza de 22 especies, de ectoparásitos, en este vampiro común. Pero a su vez, vimos que había mayor abundancia, de uno de estos parásitos, de estas mosquitas, sobre todo en la zona perturbada, en la zona ganadera. De ahí que entonces, la carga parasitaria, nos viene a indicar, algunos aspectos, de la perturbación, hecha por el hombre, de estos ecosistemas. Asimismo, adicionalmente, se trabajaron, también parte de las mosquitas, casi mil mosquitas, se trabajaron para buscar, secuencias genéticas de virus. Y detectar, si había patógenos, dentro de estas mosquitas, que parasitan exclusivamente, a los murciélagos. Y, si se detectó, la presencia, de algunos ratovirus, pero, posteriormente, también, junto con la colaboración, del grupo del doctor Aguilar, Setién, del Seguro Social, trabajamos, también, estas mosquitas, tricomis y estrella. Ajá. Y detectamos, efectivamente, la presencia del virus del dengue, que ya se conocía, el virus del dengue, en los vampiros, pero no se había detectado, este virus del dengue, en los ectoparásitos. Pero sí se logró detectar, aquí vean, se sacaron dos publicaciones, ajá. Y, aquí está, la detección, del virus del dengue, en estas mosquitas, parásitas, de murciélagos, vampiros. Y, finalmente, el trabajo, de Oaxaca, también, deriva de una tesis, también, de otra, de nuestras alumnas, esta, Naomi Vázquez, Jiquicoténcatú. Y, también, aquí, tratamos de ver, también, esta carga parasitaria, en relación, al vampiro común, en diferentes localidades, dependiendo, de la perturbación, en la costa de Oaxaca. Aquí vean, en la recolecta, aquí, destacan, este, por ejemplo, dos investigadores, aquí está Laura Castillo, una de nuestras, digamos, colaboradoras, pero aquí está el doctor, Carlos García Estrada, y la doctora, Elisama Colín Martínez, este, que también nos ayudaron, en la recolecta, de todo, este material. ¿Qué se estudió? Se estudió aquí, en la zona, sur oeste, de la costa de Oaxaca, en estos puntos indicados, ajá. ¿Y qué se hizo? Bueno, obviamente, se tuvieron que tomar, matrices del paisaje, imágenes satelitales, delimitación de las diversas áreas, y obviamente, hacer mosaicos para determinar, si había nula perturbación, moderada perturbación, o alta perturbación, utilizando parámetros de, digamos, de diversos autores. Entonces, obviamente, ya vimos, se hizo la recolecta, la revisión de los centimplares, el montaje de los sacas, la identificación, y obviamente, el análisis de los datos. Entonces, ¿qué tuvimos? Una carga parasitaria, representativa, en la parte ventral, del cuerpo de estos vampiros, y también en la parte dorsal. ¿Sí? Aquí vemos ejemplos de los dibujos de estas especies. Fueron 74 murciélagos los que se recolectaron, de estos vampiros, aquí pueden ver, inclusive de este vampiro, aquí vemos, estas son, todo lo que ven, así, estos colositos son las mosquitas, por ejemplo. El 100% de los murciélagos estuvieron, este, tuvieron infestación, o sea, están cargados de ectoparásitos, y fueron, se colectaron de estos 74, 4,311 ectoparásitos, y que correspondían a 16 especies. De ahí que se vio, que donde había moderada perturbanación, o sea, no teníamos, no teníamos ningún lugar de nula, sino una moderada, y vean aquí el círculo, ahí se ve como más bosque, aquí ya se ven, este, un poquito, ya aquí es, este, una perturbación un poquito intermedia, aquí ya se ven zonas urbanas, por ejemplo, ya son perturbaciones altas. ¿Qué se vio? Mayor riqueza de lo, de parasitarias, es decir, la cantidad de especies era mayor, en zonas menos perturbadas, y era, era más afectada, inclusive la carga parasitaria, en zonas más perturbadas. Ajá, entonces vemos la diversidad, era mayor en zonas, reitero, en zonas, este, en zonas más conservadas, que en las menos conservadas. Y entonces, ¿qué se encontró al final? Se encontraron, obviamente, registros nuevos para, de estos sectos simbiontes, para el murciélago, 14 nuevos registros para el estado, y, obviamente, la riqueza, probablemente disminuya, al aumentar la perturbación del paisaje, y esto es ocasionado por el hombre. El ambiente tiene una posible influencia, en las comunidades de parásitos, por supuesto, y se encontraron también, dos nuevas especies, también de ácaros, que no se conocían. Entonces, de ahí tenemos, por ejemplo, que en el caso de México, hay 24 especies de ácaros, estos simbiontes, pero, ¿qué tenemos a nivel América? En América, de este vampiro común, de los modos rotundos, que es el más distribuido, se han llegado a, digamos, a identificar, 91 especies de actos simbiontes, a lo largo de toda su distribución. Y, pero destacan dos países, donde se ha trabajado mucho, con mayor, digamos, ahínco, la investigación de estos actos simbiontes, que es, por supuesto, en México, y en Venezuela. Y aquí vemos ejemplos, de algunos de estos grupos, aquí hay ácaros, aquí tenemos mosquitas, aquí tenemos pulga, y otros ácaros. Finalmente, otros estudios adicionales, que también se siguieron trabajando, también, para, en relación a los, estos simbiontes, de estos vampiros, tenemos, destaca en particular, este, Perigliscus herrera, y es un parásito, es este parásito, es un ácaro, que tiene el opistosoma, opistosoma es el, digamos, la parte terminal del cuerpo, sus pompas, ajá, muy dilatado, porque estos ácaros son vivíparos, estos ácaros comen sangre, también son hematófagos, comen sangre del, del murciélago, ajá, y la cría la lleva la madre, en la parte interna, en el útero. Y, ¿por qué se indica aquí, alerta? Porque este parásito, en algunas zonas geográficas, está en peligro de extinción, ahorita veremos por qué. Se hizo este trabajo, ajá, también derivado de una, de una tesis, de otra de nuestras alumnas, de Linda, ajá, se redescribió, y se vio, este, variaciones morfológicas, a lo largo de su distribución, en este caso, en toda América, logramos conseguir, ejemplares, de diversas partes, de América, ajá, y, obviamente, destaca, sobre todo, colectas en México, pero también, en Centro y Sudamérica. ¿Qué vimos? Se estudiaron los, los ectoparásitos, sus medidas corporales, para ver si tenían variaciones, a lo largo de sus distribuciones, como si buscáramos, en el caso del hombre, por ejemplo, del norte, que son más altos, los del centro, que son, no tan altos, y los del sur, que son un poquito más chaparritos, lo mismo se hizo con estos, ácaros ectoparásitos, ver, la variación, a través de estructuras morfológicas, de su cuerpo. ¿Y qué vimos? En este caso, son las hembras, esta línea, para separar lo que es México, lo que es Sudamérica, aquí se detecta, parcialmente, la variación, pero aquí se ve mucho mayor, en el caso de los machos, y vemos aquí, Querétaro, por ejemplo, cada polícono, indica, una localidad, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Morelos, o Yucatán o Puebla, y aquí en Sudamérica, Venezuela, Paraguay o Perú. Vemos que efectivamente, hay una variación geográfica, que está delimitada, tanto por la distancia, y por las poblaciones de los vampiros. ¿Esto qué quiere decir? Que los vampiros, en ciertas zonas, están aislados, y no hay, no hay, no hay cópula, o sea, no se reproducen, y producen aislamiento, y por ende, también sus ectoparásitos. Ajá. ¿Y qué detectamos también? Que la prevalencia, sobre todo en estas zonas, ajá, que están marcadas en rojo, una prevalencia muy baja, de 0.14 a 0.06. ¿Esto qué quiere decir? Si llegáramos al 1, quiere decir, de una muestra de 100 vampiros, ajá, pero como tiene 0.14, quiere decir que, 1.4 vampirosos, ni siquiera llega a 2, va a tener al menos un parásito, de esta especie, Perilis gusherrera, o sea, este parásito hematófago, este acá. Entonces, quiere decir que aquí está puesto, a punto de extinguirse, por ejemplo, o tal vez 6 de 100, va a tener el parásito. Entonces, en estas dos regiones, obviamente, hay riesgos ambientales, y esto es por el ataque continuo, que se le está haciendo al guadalpapiro, ajá. Y, por supuesto, esto quiere decir, que además del parásito, que está en riesgo de extinción, hay riesgos ambientales, porque se está perjudicando, también el ecosistema, donde habitan estos murciélagos. Y, entonces, hay que implementar políticas de conservación. Para esto, también nos ayuda este tipo de estudios. Y, por supuesto, también, se sacó un trabajo, cuando ven con, digamos, con los colegas de la Universidad de Yucatán, ver también, estas mosquitas, de la familia Estreblit, también en el estado de Yucatán, y aquí destacan, en los vampiros, por ejemplo, en los borrotundos, y en difila caudata. Y llegamos a la zoonosis. La zoonosis, este término, quiere decir, enfermedades, producidas por patógenos, que pueden ser transmisibles, tanto de animales a humanos, o de humanos a animales. Esto quiere decir zoonosis. Hay una gran diversidad de patógenos, ahorita tenemos uno, circulando en el planeta, que nos tiene, en el confinamiento, o muy restringidos en nuestras actividades. Pero tenemos bacterias, por ejemplo, en el caso de humanos, se han detectado 175 especies patógenas. En murciélagos, por supuesto, puede haber una gran diversidad. Hay hongos, por ejemplo, 50 especies en animales dométicos, se han detectado, que pueden ser patógenos. En murciélagos, por supuesto, puede ser mayor. Virus, tan solo coronavirus, hay cientos. 400 tipos, se han identificado en animales, y también pueden ser diversos, en los murciélagos. Y obviamente, el más famoso actual, pues es el coronavirus, el SARS-CoV-2, el COVID-19, que tenemos en la actualidad. Y en vampiros, se han encontrado también patógenos. Básicamente, en los modos rotundos, es donde más se ha estudiado. Destacando, en este caso particular, el virus de la rabia. Por eso ha sido también combatido mucho en América Tropical, porque este virus, es el que provoca la enfermedad del derriengue, o el mar de caderas, que le llaman en el ganado domesticado. De ahí, por ello, lo atacan mucho. No obstante, es casi nula, aunque no lo crean, es casi nula, la posibilidad, de que nos transmitan los patógenos. Es casi nula. Salvo, los ganaderos, por el manejo de su ganado, o, los investigadores, como nosotros, que los manipulamos, y podemos llegar a tener, algún tipo de riesgo. Pero, en general, la mayoría de la gente, no tiene ningún problema, de que les puedan transmitir algo. El vampiro común, entonces, recordemos, se ha extendido su distribución, por efectos del hombre, al domesticar estos mamíferos, ya que también, al domesticar estos mamíferos, ha hecho un daño, un desequilibrio a los ecosistemas, porque talan bosques, etcétera, ponen pastizales, para que pasten los, el ganado, por esta domesticación, de los mamíferos, caballos, vacas, cerdos, etcétera. ¿Cuál podría ser, la posible solución, que traería un equilibrio, y la baja de las poblaciones, de los vampiros, de forma natural, sin atacarlos, evitando con ello, el daño a la biodiversidad? Aquí es una propuesta. ¿Cuál sería? Para mí sería esta. En vez de atacar al vampiro, etcétera, y dañar sus poblaciones, es, por ejemplo, en el caso de América, es muy común que el ganado lo tengamos suelto, pues, ¿por qué no meterlo en la noche, a establos, perfectamente construidos, encerrados, cerrar las puertas, ajá, y en las ventanas, porque tienen que tener ventilación, poner malla, malla de un diámetro muy pequeño, donde los vampiros no van a poder entrar, ajá, y al estar en establos, en caballerizas, los gallineros, por ejemplo, los gallineros, donde, donde se producen los huevos, por ejemplo, tienen este tipo, digamos, de gallineros, donde no pueden penetrar los vampiros, pues, podría hacerse lo mismo, para el ganado caprino, vacuno, este, los caballos, etcétera, creo, inclusive, los caballos de salto, están muy protegidos, por ejemplo, y no los, no los muerden los vampiros, ya que los vampiros van a comer solamente de noche, al hacer eso, obviamente, entonces, el vampiro ya no va a poder tener la mesa puesta, del ganado domesticado, y se va a ir, a la fauna silvestre, a regresar a sus antiguos orígenes, ajá, donde comía, o donde inició a comer, la sangre, este, de sus huéspedes, este, o sea, de sus presas originales, y entonces, le va a costar más trabajo ubicarlos, al vampiro, a la fauna silvestre, y por ende, entonces, las poblaciones van a reducir su reproducción, y con ello, se va a llegar a un equilibrio puntual, entre las poblaciones, esa es una propuesta, finalmente, ¿qué podemos decir? Entonces, en general, los murciélagos, sean todos, los 1.400 especies, o muchas de ellas, están siendo amenazadas, por todo lo que el hombre está causando, al planeta, y al ambiente, y finalmente, quiero agradecer, ya mencioné al inicio, a todos los que hemos, bueno, han colaborado, en todos estos estudios, que mencioné, y que corresponden, a todas estas instituciones, y, por último, déjenme ver, si se puede, quiero quitar el puntero, y no se deja, ay, perdón, perdón, ay, no quiere, perdón, bueno, era un video, donde se mostraba Batman, este, ¿cómo se llama? para, por decir, en homenaje, a este, al reconocimiento, a todos los que investigamos, así, pero ahí está. Salud. From here, at the laboratory, I am trying to care, to my partners, demands, in order to fight, against, the coronavirus, please, take care of me, be careful. y, pues, llegamos al final, entonces, la charla, y ya más para culminar, los vampiros no son culpables, muchas gracias. Muy bien, Juan, muchas gracias, por la, este, maravillosa charla, y este final, con ese mensaje, que nos deja Batman. Este, bueno, ahora vamos a, a pasar a una serie, de comentarios, que tienes, aquí en el, chat, la plática, de la, de esta sesión, y también un anuncio, para decirles, que pueden, este, escribir, sus preguntas, a la, aplicación de, Slidu, con la clave, o código, hashtag, PC, UNDI, CEP 21, ahí pueden escribir, también, este, algunas preguntas, que tengan, y en el chat, este, yo, yo puedo, también, revisarlo, y hacérselo llegar, al doctor Morales Malacara. Bueno, Juan, mira, una persona, que su acrónimo, lo pone como, DIPOC, menciones, eres un gran acarólogo, Marilis Sánchez, buenas tardes, escuchando atentamente, Eduardo Suárez, te manda saludos, tío Juan, Gabriela Castaño, excelente plática, y algunas preguntas, Ángel, suculento, crasa, pregunta, que si los ectosimbiontes, asociados a los murciélagos vampiros, son específicos, o se encuentran también, en otros vertebrados. Hay, hay, algunos de los parásitos, que, que parasitan a cada uno de estos murciélagos, hay varios que son específicos, inclusive para cada una de las especies, pero muchos de ellos, podría decir, que tal vez, el 70% de las especies ectosimbiontes, son, este, generalistas, es decir, se pueden encontrar, inclusive en otros murciélagos. Perfecto, muy bien, esto, María Guadalupe, López Campos, te manda felicidades, doctor Morales Malacara, excelente plática, eh, Ángel Suculento Crasa, excelente ponencia, muchas gracias, esto, qué bonita plática, doctor, gracias, de Daniela Bonilla, eh, Socorro Morales, muy útil todo el conocimiento, muy buena la recomendación, y genial el final, eh, Alita Amora pregunta, ¿cómo hacer llegar esta propuesta a los ganaderos? Es, es un poco difícil este tipo de propuesta, en el sentido que implica inversión, obviamente el poner establos cerrados, implica inversión, este, para mantener eso, ese tipo de establos, pero si es factible, o sea, si hubiera, hay asociaciones ganaderas, yo creo que se puede llegar a, a los acuerdos o financiamiento, de que pueden llegar a establecer establos, este, para proteger al ganado en la noche, y con ello evitar la mordida de los vampiros, y con ello, como mencioné, el propio vampiro, al ya no tener tanto alimento, obviamente va a bajar su reproducción, y entonces va a tener que recurrir a la fauna silvestre, como lo hacía desde su origen. Perfecto, muy bien, ya empiezan a llegar preguntas también por la plataforma, Juan, eh, preguntan anónimamente, ¿cuánto vive un murciélago? Depende de la especie, eh, por ejemplo, los, eh, los más longevos, pueden llegar a vivir hasta alrededor de 18, 20, 20, o 23 años, más o menos. Vale, perfecto, maravilloso, Marilí Sánchez, te pregunta, no sabes si lo mencionaste al principio, ¿cuántas especies de murciélagos existen, y cuántas hay en México? Gracias. 1,400 en el mundo, y en México hay 138, perfecto, este, otra pregunta, ¿cuántas crías tienen? Es, por lo general, al volar, la madre tiene que cargar así con el bebé cuando nace, y, este, y obviamente al ser mamífero, en el caso de los murciélagos, al ser mamífero, nada más tiene dos mamás, parecida al hombre, y entonces es rarísimo que haya gemelos, y, y si hay gemelos, por lo general uno muere, entonces casi siempre nada más van a ser, un, un murciélaguito por, por, por así que por hembra. Por hembra, muy bien, este, pasamos aquí al chat, Laura Álvarez, muy interesante, todo el trabajo de investigación que han desarrollado, muchas gracias, Carmen Guzmán, Cornejo, Cornejo, muy bien, Juan, saludos desde la Ciudad de México, Gabriela Martínez Lagunes, gracias por la invitación, excelente plática, saludos desde la UMAR, y siguen llegando, muy buena plática, saludos, doctor Morales Malacara, de parte de José Antonio Gama, otra pregunta, las principales amenazas naturales, que experimentan los vampiros, amenazas naturales, bueno, naturales, podríamos decir, bueno, pues es el clima, actualmente ahorita es el clima, pero la amenaza de los vampiros ahorita, básicamente es el hombre, viene otra pregunta que te dicen, ¿cuáles son las amenazas antrópicas a los vampiros? Por desgracia, los vampiros son muy atacados, y a veces, al atacar al vampiro, se utiliza una pomada, un nombre, uno de los nombres que llega a tener esta pomada, es vampirinita, algo así, se le pone una pomada, pero esa pomada es un veneno, que es un anticoagulante, que al, digamos, se lo ponen en el torso del lomo, del vampiro, vuela el vampiro a su colonia, porque son muy sociables, tienen colonias de entre 30, 50, es rarísimo, que tengan colonias más grandes, lo más en promedio, podríamos decir 50 vampiros, y entre todos, limpian al que llegó, ahora sí que con la pomada, y al limpiarlo, se envenenan, y mueren desangrados internamente, es una muerte muy drástica. Muy bien, perfecto, tenemos, otras preguntas, acciones para apoyar su conservación. Acciones, una es la propuesta, esa que dije, que mencioné, de establos cerrados, para la noche, para evitar, que el ganado vacuno, sea mordido, que otras acciones, pues obviamente, cuidar la naturaleza, que podemos decir, si lo que estamos ya padeciendo, inclusive a nivel climático, o sea, evitar tala, reforestar, proteger la naturaleza. Perfecto, muy bien Juan, esto, parece que ya no hay, más preguntas por aquí, a ver acá en el otro, más saludos, muchos corazoncitos, y manitas para arriba. Bueno, esto, pues muy bien Juan, te agradecemos mucho, esta charla, de alguna manera, esto también, es una forma, de llegar a la sociedad, para que, la información, permita, mirar a este grupo, biológico, de una manera, mucho más objetiva, con datos científicos, en nuestro contexto nacional, regional, como nos lo mostraste en la charla, y que podamos apoyar, también, a través de la divulgación científica, la conservación de especies, fundamentales, para el funcionamiento, de estos ecosistemas, y minimizar, los problemas, que podemos hacer, por el desconocimiento justo, de los papeles, fundamentales, que juegan, en los mismos, ¿no? Esto, pues muy bien, muchas gracias Juan, este, gracias a todas, a todos, por estar acompañándonos, en estos espacios, de divulgación científica, de la unidad académica, de la facultad de ciencias, en la UNAM, Campus Curiquilla, y sigan atentos, a estos espacios, donde estaremos platicando, de lo que hacemos, para que la sociedad, conozca, y seamos cada vez, una sociedad, mejor informada, para la toma de decisiones, de manera conjunta. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.